Muy buena gente, soy Arche, estamos aquí en una Master Conquest con Thanatos, vamos a jugar una partita con Thanatos en la jungla Que jugamos con Thanatos, Tada y menuda, menuda partida de jungla, poco más, yo no me sentí muy útil Hay gente que dice, bueno, que dice más, gente que dice que dice menos, jugad vosotros mismos, vamos allá ¿De qué página juegas en Might? Yo juego desde Epic, si te refieres a eso Vale Joder, hay un tío super low ahí en medio Coño, ha pillado muchísimo De allí qué ruta habrá hecho Ok, ha gastado todo el combo, ahora me curo aquí y ya está Vale, bien, ¿qué tiene él? Blink Está super low, tío Tengo el juego muy alto, mucho demasiado alto el juego, esa sensación me da Tendré que bajarlo un pelín por esto Esto está un pelín más alto de lo que debería, quizás Si tuviera Blink aquí estaría reventando más A ver, está en media hora Oh, no me jodas, tío, ha pasado por puto encima Bueno, por debajo más bien, va a baquear y ya está No me van a dejar baquear aquí, así que baquearé aquí atrás Ha pasado por debajo, tío, en uno No, no me hubiera matado, pero le hubiera partido un poco más la cara para que los compis lo tuvieran más tranquilo ¿Sabes? Qué putada, tío Qué putada El silencio ha sido bueno Pero es que el knock-up, tío Eso de que las equipasen por debajo Es una putada Es una putada Vale Caso que da allí no sé si va a ir con botas 2 directamente Yo tengo que ir a por las pierdos, creo yo Porque me viene bien un back aquí también, la verdad No tengo nada que hacer Puedo ir a la derecha ahora Y puedo comprarme unas botas 2 para tener una posibilidad de gang más fuerte Creo que estará mejor ir a por botas 2, la verdad Podría no ir Pero botas 2 da mucha presencia Además, como tengo que ir al backcam De la derecha, pues me pilla bien en la ruta Para ir, ¿no? Me copio a pushear el medio Le dejo que pushe tranquilamente Está llevándose muchísima wave solo Por lo cual mi laner va a ir muy bien de level Y eso nos interesa bastante Pero aquí le licheamos, pues, el bufo Tampoco pasa nada Lichear un bufillo Le va a dar tiempo a llegar sin problema Y ya está Ok Hago esto Ok Aquí quizá tendría que estar este tío Oh, joder Bueno, no pasa nada Está bien Pensaba que era el jungla Pero era el support Así que no problem No problem A ver Vamos a abrir un par de hits Parece una tontería Pero pegarle ese básico Es 25 de oro para el equipo Y dices Tengo prisa en hacerme ese backcam Va a cambiar mucho mi vida Por no darle ese básico al backcam O sea, ese básico a eso Pues no, no va a cambiar una mierda en vida La verdad Entonces le pego un par de hits Y doy pasta a todo el equipo Que está muy bien A ver Ahora voy muy bien para comprarme botas a full Es posible que se dé en medio Voy a ir primero a por Un par de este Hay muy buenos guards esta partida Muy difícil gantear A ver A ningún lado En la duo Al menos Están bastante cómodos Pasa que ese tío Se ha flipado un poquito demasiado A ver Bueno, a ver Tiene un buen combo, ¿no? Uff Noto un corazón latir Voy a coger el red Que hagan esto Y pinga al midcam Yo me echo el red solo Pero prefiero que se hagan en midcam ellos Y ya está Así pillamos todos más farm Más eficiente la verdad Y ya está No sé dónde Coño Gankear Tío O sea Quiero gankear alguna línea Pero no veo Bueno Creo que puedo gankear A ver Ahí estamos Sí que podía gankear Justillo Pero podía Bien Vamos a hacer esto primero Si Me llevo farm Porque este tío Se lo había hecho más o menos A la par que mi speed Así que me llevamos aquí Un poquito de farm Es como un poquito Lo de De gankeo Pero te licheo un poquillo ¿Sabes? Es el impuesto de gank Impuesto de jungla Vamos a ello A la hora sale el midcam de la izquierda También O sea que podemos hacerlo bien Y ahora la cuestión ¿Me subo el 2 o el 3? ¡Uh! ¡Vaya Cate! Bien Salvao ¡Uh! ¡Shit! Voy a subirme el 2 aquí Había que intentarlo Tío Be careful Be careful Debería estar bien La verdad Me piro y ya está Pero Con cuidado Sin más Lo sé compañero Lo sé Hay que ir con cuidado Be careful Right Se pire en la derecha Buena Ulti Está aquí Al countergang ¿Yo? ¿Qué vamos a comprar? Yotuns Mucha pasta Tenía encima Yotuns Es muy bueno Ahora Para pegar hostias Aquí va bien Que guardé ahí El tío Para estar más seguro Porque ahora mismo No tiene visión Yo le he puesto un ward Donde no debía Lo he puesto en el Lo he puesto ahí En la gold Que ese ward es muy bueno Pero no Yo no tengo que ponerlo ahí Yo tengo que ponerlo Ofensivo ¿Vale? El guarde De control Aquí ¿Veas? Aquí he hecho bien Empirarme rápido Buena ulti para mí Y me largo En cuanto he visto Que me venía gente He dicho Yo me largo Yo me largo De aquí Que no lo cuento Chavales No lo cuento Ok He llegado bien Aquí Al apoyo Porque no sé yo Si salían de esta Mis compis La verdad es que No sé si salían de esta Pero bueno Han salido Han salido vivos Vale Bien 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 Be careful left Está haciendo eso Vale Ahora lo tengo timeado Su back Que es Lo que quería Cuando guardé ahí No lo tengo timeado Se ha acabado justo Pero bueno Más o menos sale como el mío Un poquito esto aquí Vamos a poner guard aquí No pretendía ni gankear aquí En realidad Solo estaba de paso Y ahora me voy a hacer un Hydra O un Shifters Tío Shifters contra Day Creo que será más útil La verdad No os voy a engañar Creo que el Hydra Es bastante buen player Es que es bastante agresivo Pero contra Day Tío Quizás es un poco risky ¿No? Quizás tengo que coger el risky play Quizás tengo que coger el risky play Y ya está Voy a tomar por culo ¿No? ¿Dónde? No, no, no. Ulti para gankear Ya sabéis como es esto Estoy muerto Muchas veces La ulti para gankear Es mucho más rentable Que la propia ulti Para ejecutar Y en este caso Le hemos forzado al beats Y ha muerto Así que está bien Ha llegado el counter Por eso Pero bueno No pasa nada Supongo que tenían visión Ahí ya está Por la gold En la zona de la gold Tenían que tener visión Me voy a hacer esto Se muere Vaya daño Vaya daño Se salvan Se salvan, ¿no? No, no se salvan Y este tío me ha robado el buffo Bueno Me renta, supongo No quería matar a ese Porque en total Ya estaba muerto Quería usar mi ulti Para algo más Eso era overkill Perfecto Vamos a hacer esto rápido Y compramos ya la ronda Me estoy subiendo el 2 Para tener mucho chase Pero no sé yo Si lo estoy aprovechando Bien en realidad El 2 Quizá me tendría que haber subido el 3 Porque en total hago más daño A ver, el 2 De penetración también Poca broma con el daño extra ¿No? Poca broma con el daño extra Poco se valora eso Pero es 20 de penetración O 30 de penetración Hasta 35 Joder Y la human speed También está muy bien Para rotaciones Nah, está muy bien Está muy bien La verdad es que Contra esta setup No es algo descabellado Una pompa Y este tío que tiene defensa No tiene mucha defensa aún Está jugando demasiado defensivo No voy a poder matarlo No sé cómo se ha podido morir ese tío Vaya combo la hora ha metido Tío, la verdad Vale, a ver Lo he silenciado ahí Ha tirado la última defensiva Eso ha sido muy lamentable En parte de este tío Vamos a darle un poquillo Mete unas buenas tortas, eh La verdad Pero vamos Oh shit Me lo han robado por poquillo Vámonos Vamos a hacer esto rápido Menudo healing, eh En realidad, este bicho Es que lo que se cura Cuando mata bichos Y lo que se cura Cuando lo mete el uno, tío Es criminal Es criminal ¿Se ha hablado el compi? Nice No llegaba al otro O sea No mata al otro porque no le llegaba Yo quería ejecutar, tío Pero bueno No quiero pelear contra ese tío Pero vamos Mira, mira Pulear a este tío Ahí ya se la ha jugado demasiado La verdad No sé por qué lo ha hecho No, no se me ha blinqueado Fuck No se me ha blinqueado Tú He tirado el 3 al aire Primero, tío Porque no se me ha blinqueado Y luego he fallado todo, tío Qué asco Qué asco Vale Tengo una decisión Muy dura que tomar Y es esta Ah, qué asco, tío Está saliendo muy bien la partida Y luego hago esa mierda Era kill Era free kill De hecho O sea, no me ha blinqueado He tirado el 3 al aire Porque no me ha blinqueado Y a la mierda Está 100% muerto el tío Pero bueno Vale, sin beats el... El rayín, eh Sin beats el rayín, gente Está bien eso Sí, tenía la ulti Pero no quería gastarla Porque quería usarla para escapar luego No para entrar Podría haber usado la ulti para entrar Pero era kill directa Y luego ulti para escapar Esa era la estrategia, gente Vale, a ver Eh... Ahora tenemos que aprovechar Para hacer eso Tiene que venir de fila Supongo, si no Va a estar más complicado Pues no da mucho tiempo, la verdad Se ha recado Me voy a pirar ya Tengo que curarme ahora en breve No sé si puedo Tengo que curarme aquí Ahora sigo Me he llegado a cancelar esos packs Qué pena Qué pena Bueno Se han hecho ellos la Onigol Pero... Bueno Han muerto varios Así que no pasa nada Sale Warfield con nosotros igual Está level 19 este, tío Joder, va gordísimo Loco Vamos a vender Oni Wave Vale, a ver Qué hacemos, chavales Qué hacemos Es la cuestión principal Ahí están peleando Donde no toca Eso es lo que está pasando Están peleando solos Dos tíos Casi sale bien Incluso, pero... Pero no deberían estar peleando Eso, vaya ¿Por qué no ha matado a ese? Está muerto Esto está muy guía, ¿no? Parece Pero un 18 Estamos reventando vastísimo ¿No? Holy shit Loco Esto es un poco locura Porque... Bueno Ha tirado ulti el Yogurt Era un poco locura Porque, bueno Está... Está ahí hasta el puto Tato ¿Sabes? Pero bueno Voy a seguir farmeando Un pelín más Que me quiero comprar Me quiero comprar Ejercicard del tirón Me falta poca pasta Así que vamos a esperar Ejercicard me va a dar Mucho más daño Si hago mucho daño Ahora ponlo Un poquito más Va a ser duro Qué gato esto Ya me llega Perfecto Perfecto Relativo No me llega bien del top Pero bueno Esperamos unos segundos Vale Vale, vale Vale On my way, gente On my way Tenemos el fire O sea que estamos súper bien Para pusear esto Tendríamos que atacar Incluso a la izquierda ¿No? A el ataque Uy, mierda Están peleando ahí ¿Por qué están defendiendo eso, tío? Muy careful Voy a pelear Estoy dando vueltas Como un retrasado Pero es que los otros Quieren defender esa tier 2 Y yo quiero pusear la izquierda Esperamos Que da igual Un gato gigante ¡Ah! ¡Qué susto! ¿Qué coño hago? Me tiro como un tarao, ¿no? Yo creo que sí Estoy muerto Oh, no Ha salvado al compi Perfecto Joder Buen Kepri, buen Kepri Así se hace, coño Dios Vale, te ha metido a este hombre Pues ya hemos ganado, ¿no? Sí Buena salvada ya, amigo Kepri Uff Y Gigi La verdad Gigi He dejado al A la Jingwei a uno de vida Pero no sé quién se la ha cargado Porque yo no he podido Me ha pegado el Raijin y Jingwei Y me he tenido que salir por patas Como un cabrón, ¿sabes? Sigo escuchando el latín ¡El corazón! Holy shit Holy shit Vamos a dar aquí a todo el mundo Guide como siempre Y 50 puntitos Let's go Let's go No está nada mal, la verdad Buena partida 15.000 de daño Tampoco he sido decisivo en la partida Creo que he jugado bien Pero no sé si decir decisivo Supongo Supongo que ha influido 19 kills ¿He participado de cuántas? De 22 Bueno, a ver Algo ha influido Algo ha influido Más de lo que creía Más de lo que creía, la verdad Poco más gente GG, GG Más de lo que creía 40 citas Ítima Más de lo que creía